¡Ruizano Chosen! Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues, este video es muy rápido. Solamente lo estamos subiendo para mostrarles la entrega del premio que hicimos del reto de Julio. ¡Chris! ¿Tu sed suena? Chotamate. ¿Esto, papá? ¿Esto tosan? Vea. Bueno, como les decía, este video es solo para subir la entrega del premio que, pues, como sabrán, en el mes de Julio el reto fue tomarse fotos con tres animales. Y, pues, Chris, Wilson y Maffer lograron subir su reto. Aquí les voy a poner las imágenes de ellos por si no vieron los videos donde subieron el reto, la entrega. Bueno, pues, acá les voy a poner las imágenes y luego les dejo con la idea del cine que yo invité porque ese era el premio. ¿Ok? Entonces, pues, los dejo con el video y nos vemos. ¡Bye! Bueno, pues, comenzamos con las fotos de Chris. Aquí en la primera foto, pues, sale con una tortuga, como pueden observar. En esta foto pueden observar que está con unos pájaros, que son dos pájaros. Y, pues, creo que están en su casa estos pájaros, entonces, perfecta. Esta es la tercera foto donde aparece con su perro que se llama Bola, que es la ley. Yo tengo el honor de conocer al perro. Les quedaría muy bien. Bueno, pues, ahí están las tres fotos de Chris y ella pasó la prueba. Ahora vamos con las fotos de Maffer. Aquí pueden observar a Maffer con Maki en la primera foto. Se ve un poco borrosa, pero bueno, está correcta. En esta foto pueden observar a una pequeña tortuga en la mano de Maffer. Casi no se ve, pero ahí está. Así que igual pasa la prueba. Y esta es mi favorita. Se ve muy padre. Sale con su gato. Entonces, perfecto. Y ahora pasamos a las fotos de Wilson. La primera también sale con Maki. Maki, pobre Maki. Todo el mundo se estuvo tomando fotos con él. Pero bueno. La que sigue, me encanta. Es mi favorita. Sale con una variedad de animales de granja aquí. Con unos patos y gallinas. ¿Quién sabe en qué casa se los encontró por ahí? Pero pues ahí están. Entonces, perfecta. Y la última está genial. Sale con un pequeño cotorro. Perico o lo que sea. Y pues ahí está. Son las tres de Wilson. Y entonces ellos son los que cumplieron con la prueba. Y tuvieron su ida al cine gratis. Muy bien. Los dejo con el video. Adiós. Hola, buenas noches. Pues ya estamos aquí. Preparados para entrar al cine. Ya cumplí. Aquí tengo los cuatro boletos. Porque pues como todos sabrán. Pues Maffer, Will, Chris y yo. Pues somos los que vamos a ir al cine. Pues yo les voy a invitar los boletos a todos. Y pues para que vean que sí cumplieron. Muy bien, felicidades. El señor nos observa. Me imagino nos observa. ¿Dónde está para que lo grabe? Ya se fue. Ya se fue. ¿Qué película creen que vamos a ver? Pues no es esa. No. Vamos a ver Batman. Pero bueno. Aquí no está la imagen de Batman. Es Batman. Es Batman versión araña. O sea, ya cambió de animal. Bueno, solo estamos esperando a Chris. Que dijo que va a traer un invitado. De colado. De colado. No estaba contemplado. Pero bueno, es bienvenido. Claro que no es bienvenido. Bueno. No. Bueno. Bueno, pues. No es bienvenido. Pues acá están los boletos. Hoy es dos por uno, obviamente. Aproveché este dos por uno. Esta oportunidad tan grande. Que me da Cinepolis. Ve a la cámara. Hola. Hicimos una pausa aquí en el super para comprar un clavo para concreto de 3 pulgadas. Hola Chris. Ya llegó Chris. Y Runo. Hola. Bueno, vamos a adelantarnos Maffer y yo a la sala. ¿Está bien? Adiós. Adiós. No revisaron. Podemos haber traído toda nuestra comedera. Vamos a ver si no está muy llena la sala. Por favor, que esté vacía. Por favor. No ven que hayan cinco lugares. Yo estoy seguro que va a estar llenísima la sala. Va a ser un epic fail. Van a ver. Ah, pues no. Pues vamos a... Pues más o menos. No es todo tan lleno. ¿Qué? De medio para que no nos torzamos el cuello. Sí, sí, sí. Hola. Bueno, pues ya partamos los cinco lugares. Nada más que lleguen los jóvenes. Will trae comida. Y Chris fue tragar uno. Chris era tragar uno. Sí, yo creo que sí. Miren cómo rockea Maffer. Estamos en busca de una tragedia. Que alguien se calla, que un niño vomite, algo así para grabar. Pero no está pasando, ¿no? Yo no tenía miedo de caerme en que pasamos así. Sí, yo igual. No nos caímos, tristemente. Pero no, este cine está muy tranquilo. Tristemente está tranquilo. Saluda a la multitud, Chris. Todavía, ahora sí. Ya llegó Chris y Runo. Año en que la capital británica recibió la musulímpica. ¿Cómo estás, Chris? Bien. ¿Algunas palabras? ¿Hasta bien? No sé. Que se caiga. Nos van a sacar patas. Desde aquí ya empezó la película. Jijote blanqueado, huevo duro en cuartelones, aceitunas negras, anchoas y por último... Déjame grabar. Empezó la película. Hola, Chris. Hola. ¿Una parquesa lo que tomas a mí? Hola, Maffer. Y yo traes gracia. Traigo. ¿Sí quieren ver? Esas traples. ¿Se les hizo larga la película? Sí, pero no aburrió tanto. Ajá, no. Está larga, pero no fastidiosa. Ah, muy bien. Están engañando. Llevamos horas viendo los créditos. Que alguien se pare y se diga, no va a salir nada, ya saben. ¿Creen ustedes que vaya a salir algo? No sé, me vas a dejar un... Ay, usted, ciega. Esperemos eternamente. La cara de Chris. Es que me flashearon por... Sí, está horrible. Listo. Es como cuando van a atropellar un venado. No, no, no me lo van a atropellar. Ah, sí. Que voltean sus ojos así. Ya. Cara de venado. Nos va a amanecer aquí. Sentado ahí. Y no sale nada. Sigue la larga espera. Es que ya es la última función. Ahora todo el día voy a apagar, a prender las luces. Tengo que estar ahí prendiendo las luces, o sea. No pasó nada. Tengo una cinta. Esperamos a lo tonto aquí. Pues sí. Vámonos. Pero es que... ¿Por qué? ¿Qué no entendí? Pésame esto. En serio, se cayeron como 20 pesos a acá abajo. Fue un epic fail. Esperábamos y no pasó nada. Y ya menos nos ponen el himno nacional mexicano aquí. Pues sí, es la última función. ¿Qué te esperabas? Pues que prendan las luces aquí. Salir aquí a... Pues va, hasta creer. Bueno, vámonos. Que no pasó nada. ¿Estás de acuerdo? Oigan, pero no entiendo. ¿En serio? Pues ya rendí en ahí, para que prenda las luces. Por Dios. Dejaron en piloto automático. Como Batman dejó su... A lo mejor hay que esperar 20 minutos en la oscuridad. Y sale media hora más de película o algo así. Así, claro. Sale tu Batman, te voy a decir ahora. Un trailer secreto. No lo duden. ¿En serio no hay nada? ¿Qué basura? Esperando tres horas, para nada. Ay, sí. Todo el basurero aquí. Así ya sé que viene a Freddy. A Freddy. Mira, casi prendieron decentemente la luz, pero no a nosotros. ¿A qué sí? No nos prendieron la luz. Pero si ya terminó hace dos horas, ¿te acuerdas? Bueno, ahora iremos a algún otro lado a seguir con la parranda un ratita. La parranda. La parranda. La parranda. La parranda. Si fuera cierto. Es verdad. Ya no había ni encargado de prender la luz ya a estas horas ya. Oye, ¿no? ¿Te puedes ir a servir refresco ahí a las máquinas? Hay un guardia. Y nos robamos todo. Chismal. Como batigatúbela. Batigata. Batigata. Luz, luz, por favor. Está muy oscuro esto. ¿Qué es que me pone? Me pone Luisa así al flashazo de la láppara. Me siento como espenado con la otra otra vez. Así que. ¿Qué vamos a hacer, Chris? I don't know. Vamos a saltar viendas. Nada. Te apuesto que ni los guardes de aquí. Foto, Chris. Foto, foto, foto. No, me lo iba a robar. Vamos. El coche está allá afuera. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. ¿Qué vamos a hacer? Estoy tosiendo, espérame. Gracias, Chris. Bueno, entonces decidimos venir aquí a jugar un juego de mesa o algo porque pues ya no hay nada más que hacer. Bueno. Y ya. Aquí terminó la reunión. Gracias por su participación.